Buenos días, mi nombre es Keini Boada, asesora comercial de Renault Querétaro. En este momento les voy a mostrar lo que es nuestra Renault Colios 2022, lo cual es una SUV con un frente muy audaz, un frente bastante robusto, con la insignia principal de nuestra marca que es el rombo. Si pasamos un poco más a lo que es la parte frontal, consideramos un doble faro de luz LED, luz diurna en forma de Z en luz LED, al igual que el faro de niebla. Esto como conductores nos da una seguridad ya que somos más visibles tanto de día como de noche. Este modelo es nuestra versión Iconic, es el tope de gama en Renault Colios. Acá contamos con un rim 19 y llave de presencia, lo cual nos va a permitir hacer la vida más fácil en nuestro día a día, ya que simplemente nos acercamos, abrimos nuestra puerta y lo mismo vamos a hacerlo al momento del cierre. Si nos bajamos de nuestra camioneta y nos retiramos en automático, la camioneta va a detectar que salimos de su ángulo de presencia y se cierran automático todos los seguros. Como les comentaba, esto da un confort en nuestro día a día porque no tenemos que usar el control para apertura o cierre manual. En este caso, nuestro modelo de Colios va a permitir considerar lo que son el juego de platinas con las manijas y nos da un detalle de gama alta. Sin embargo, vamos a considerar en esta parte lo que es el adicional para la carga. Es un riel que nos permite anclar barras transversales al igual que podemos colocar una rejilla o un porto equipaje o hasta un rack de bicicleta para hacer nuestros viajes más amenos y poder disfrutar de lo que es el espacio interior para ocupantes, piloto, copiloto y la cajuela, que es un punto muy importante en este modelo. Con nuestra llave de presencia tenemos tres tipos de apertura. La primera lo podríamos considerar con lo que es el sensor de pie para tener una apertura inteligente, punto número dos, con el botón lo cual nos va a asegurar la apertura o bien el cierre de la cajuela. Aquí nosotros podemos configurar de una u otra forma la altura en la que abre nuestra cajuela, ya que podemos de esta manera, de forma manual, indicarle a la camioneta apretando este botón que memorice esta altura para nosotros poder tener mejor confort al momento de usar una cochera bajita y que no tengamos ningún problema con algún accidente que podamos tener en la apertura de nuestra cajuela. De este lado vamos a visualizar lo que es el espacio si vamos cinco ocupantes. Tenemos en este detalle lo que es el gato, la herramienta, un espacio justo para lo que tiene que ver con las refacciones. De este lado vamos a tener una llanta de refacción de emergencia con el subwoofer de Bose que esto nos da a nosotros también y se los voy a mostrar más adelante la definición de sonido. En caso de que podamos requerir un poco más de espacio podemos abatir los asientos desde la parte trasera y aprovechar lo que es la profundidad y altura de la camioneta considerando 975 litros de capacidad de cajuela. Esta cortina la podemos cerrar para tener un poquito más de privacidad al momento de dejar algo de valor dentro de nuestra cajuela. Lo mismo que nos permite quitarla o sacar este riel para aprovechar la altura completa. Como les comentaba nuestra cajuela inteligente nos va a permitir hacer el cerrado y si por alguna razón alguien llega a tener la idea de buscar algo más en la cajuela va a tener un frenado en automático para evitar accidentes con nuestros niños o alguien que pueda estar en ese momento al lado de la camioneta. Si vamos a la parte de lo que es el espacio para acompañantes podemos considerar dos posiciones en el asiento. La primera de una forma más recta y la segunda nos da la comodidad como acompañantes de ir en un viaje con todo el confort que nuestra Renault Colios nos da. En este espacio tenemos una buena altura respecto al techo, tenemos una distancia con lo que es el asiento del copiloto considerable. En la parte delantera consideramos una persona aproximadamente de 1.85. Nosotros en la parte trasera vamos a tener comodidad como acompañantes sin descuidar lo que es la parte de poder reclinar un poco nuestras piernas y tener el confort que queremos al momento de tomar un viaje de distancias largas. En la parte trasera vamos a tener dos salidas de aire acondicionado, carga de USB doble para poder aprovechar lo que son los viajes con la familia y tener en todo momento conectados en lo que es batería o equipos electrónicos a nuestros niños en la parte trasera. Otro punto importante de nuestra Renault Colios es que todos sus asientos cuentan con cinturones de seguridad de tres puntos. Adicional a esto podemos anclar sillas Isofix tanto en la parte derecha o izquierda ya que es una camioneta que se puede considerar como familiar. Nuestra Renault Colios cuenta con un motor 2.5 litros 4 cilindros lo cual te da la eficacia que necesitas para viajes en ciudad, carretera o combinados. En temas de seguridad tenemos frenos ABS, contamos con asistencia en pendiente, adicional a esto detector de punto ciego y en la parte interna de la camioneta podemos considerar seis bolsas de aire las cuales serían dos frontales, dos laterales y dos de cortina lo cual hace a Renault Colios un producto bastante interesante por su calidad, por su versatilidad en diseño y tema de seguridad. Si nos vamos a lo que es la distancia respecto al piso estamos considerando aproximadamente 20 centímetros, esto te da la tranquilidad de poder pasar por terrenos irregulares, terracería sin ningún inconveniente y que te permita aventurarte un poco más en familia en un viaje fuera de la ciudad sin ningún problema. En este caso Renault Colios cuenta con una tecnología de 100. Si nos vamos a la pantalla frontal consideramos un menú bastante amplio donde tenemos nosotros la atmósfera de la camioneta ambientada. ¿De qué manera? Con iluminación ambiental nos da la opción de cinco colores tales como verde, rojo, azul, morado o índigo para poder configurar lo que son las puertas, configurar el clúster principal de la camioneta así como lo es la pantalla central. En esta parte podemos tener seis perfiles para tener para cada integrante de la familia la configuración de color ideal. En el detalle de los asientos podemos considerar lo que es la piel en todos sus asientos un poco de confort al tener extensión de rodillas ya que esto nos facilita en un viaje largo tener un poco más de comodidad al igual de lo que es el aire acondicionado Bisona. Tenemos tanto calefacción como aire acondicionado de forma independiente para piloto y copiloto lo cual nos va a refrescar mucho en tiempo de calor o bien sea en tiempo de frío que podamos tener esa comodidad al subirnos en nuestra camioneta. Considerando lo que es la pantalla vamos a ver diferentes puntos de seguridad tales como es la configuración de alerta de punto ciego, la configuración de nuestros sensores 360 grados y la configuración de nuestra cámara de reversa. En este aspecto vamos a trabajar con la conectividad de nuestro teléfono ya que tenemos Smartphone Replication para Android o iPhone y nos permite de una u otra forma estar conectados en su totalidad con nuestra camioneta ya que vamos a visualizar Waze, Google Maps o WhatsApp. Aquí teniendo la conectividad tanto de trabajo con seres queridos de comunicación ya que los mensajes que nos envíen por WhatsApp van a ser reproducidos como notas de voz y a su vez podemos contestar de la misma manera con el fin de tener toda nuestra atención al manejo. Si vemos lo que es la pantalla central en las aplicaciones vamos a configurar también lo que es el tacómetro digital. Nos va a permitir ver cómo nuestra camioneta, nuestra Renault Colios de 0 a 100 kilómetros lo podemos llevar en menos de 10 segundos de acuerdo al gusto de cada conductor o cada participante de la familia vamos a tener configuraciones diferentes como lo dije hace un momento por los perfiles que se pueden adecuar a nuestra pantalla. Otro de los puntos importantes o relevantes es que nuestra camioneta ya cuenta con un navegador totalmente actualizado a lo que es la cartografía de México. Este navegador nos va a permitir que si por el día a día en algún momento de apuro estamos sin nuestro teléfono podamos llegar a la dirección que tenemos sin ningún problema. A lo que es la parte de puntos de tecnología como les decía hace un momento también contamos con la asistencia de estacionamiento inteligente lo cual es un punto de referencia muy importante para este modelo de camioneta y en esta versión en específico ya que ésta nos va a permitir tener la adecuación de cómo estacionarnos de manera de manera paralela, manera horizontal y tener la facilidad de hacerlo sin gran problema.